Último participante del concurso Gana de los 25 mil comunes Dándole like a tu video favorito Ella es María José Nos interpreta tema de Churi El Espejo El Espejo ¿Habez? 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 La ciudad Lástima Que las cosas prohibidas No vuelvan a morar Aunque considera Que para el mundo No se detendrá Lástima Porque aunque te quiera Nunca volverás Porque sé Que sale perdido Y me amas Y aunque tú Me elevabas ventaja Por algunos años de más Nunca te sabrás entregar Cómo lo hago yo Hoy Que no quieres saber más de mí Hoy Es que me toca verte Hoy voy Engañarme en mí misma Y gritar al espejo Que ya te olvidé Y Si los años Que dan la razón Ay, tú Al final ya verás Eres espejo Ya roto Y marcado Los años Que no volverán Y cuando quieras Y cuando quieras gritar Ay, como yo lo hice Sabes Entonces Si solo entonces Tú llorarás Y cuando quieras Lástima Porque aunque te quiera Nunca volverás Nunca volverás Lástima Porque aunque te quiera Que salí perdido Que te amabas Y aunque tú Me llevabas de taja Con algunos años de más Como yo Ay, nunca Te sabrás entregar Como yo había Ay, que no quieres saber más de mí Ay, que me toca perder Ay, voy a cañarme Y gritar al espejo Que yo te olvidé Y si los sueños te dan la razón Ay, tú Al final ya verás Eres espejo De todo y marcado Dos años Que no volverán Y cuando Vieras a gritar Ay, como yo Viste esta vez Entonces Y solo entonces Te llorarás Entonces Y solo entonces Te llorarás Te llorarás Te llorarás Te llorarás Y solo entonces Te llorarás Te llorarás Gracias.